Más portadas. Ahora el deporte con Gabriela Prevítera. Y concretamente el tenis, porque vamos a repasar lo que sucedió en la jornada de ayer en el ATP 250 que se desarrolla aquí en la ciudad de Buenos Aires, concretamente en el Launtenis, donde se ha jugado en la cancha central estos partidos. Federico Dolbonis ha jugado ayer y no ha tenido un buen resultado frente a Joao Sousa. Quedó eliminado el número 45 del mundo en manos del portugués, número 41, 7-5 y 6-3. Fue resultado final, venía de ganarle a Stefan Robert, el argentino. Quedó eliminado ayer en la etapa de los octavos de final. Recordemos que no fue parte del equipo argentino de Copa Davis que terminó perdiendo frente a Italia porque priorizó lo que era el circuito, su carrera como profesional, no estaba bien físicamente y por eso decidió prepararse para jugar este torneo. Terminó cayendo en la jornada de ayer y fue uno de los argentinos eliminados en el día miércoles. Otro de los que se ha quedado en el camino en este ATP 250 en la jornada de ayer fue Leo Maier, el jacaré, que venía realizando un buen torneo y de hecho un buen partido en la jornada de ayer. 6-7 en 4 el tiebreak del primer set, 7-6 en 3 ese tiebreak y 1-0 estaba sacando 30-15 a favor y empezó a sentir ya unos muy fuertes dolores de rodilla que lo venía trayendo desde el segundo set. Sentía fuertes dolores en su rodilla izquierda pero no le permitió continuar. A pesar de estar jugando un buen partido, tuvo que abandonar en la jornada de ayer frente al español Albert Ramos, número 148 del mundo y de esta manera entonces el ibérico después de 2 horas y 23 minutos de juego se quedó con el partido por abandono de Leo Maier. El jacaré que no pudo seguir, aquí lo vemos, con una venta protectora además en su rodilla izquierda y de esta forma se quedó en el camino uno de los mejores argentinos para este torneo.